¡Echale mi rayón! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Ay, qué difícil es a veces estar lejos de tu tierra Pero la necesidad te hace dejar a este tumulto hogar Pero nunca, nunca olvidamos que llevamos en nuestra sangre A esta nuestra linda y hermosa tierra mexicana Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, tu aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol